Tuvimos harto trabajo para organizarnos, fue muy entretenido y este aniversario de los 40 años ha sido súper importante porque durante la pandemia no lo pudimos celebrar y nuestros alumnos no tenían estos momentos para compartir con sus profesores de manera entretenida de pasarlo bien más allá de solo estar en clase entonces lo pasamos súper bien nos dedicamos mucho quisimos entregar lo mejor de nosotros para que los niños pudieran tener un bonito aniversario y lo pasaran bien tuvieran un buen día bueno como equipo nos tocó organizar el escenario que sale ahí atrás y la verdad es que el equipo siempre participa en todo lo que adornar el colegio ponerlo bonito y en estos 40 años no podía faltar así que nos dividimos en hacer las letras en que pegaba las cortinas en los globos y estuvimos todos participando y en eso estuvimos organizando en poquito tiempo la verdad nosotros nos organizamos para realizar el baile de disney entre los tiempos libres que tenía cada profesor y tomamos diferentes temáticas relacionadas a las películas disney más conocidas y la que los niños pudieran reconocer bueno y 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